Docenas de aves marinas, entre ellas 11 pingüinos de Humboldt, recuperan sus fuerzas tras el vertido de petróleo en la costa de Perú. El derrame de crudo se produjo el 15 de enero y se extendió hacia el norte a lo largo de 140 kilómetros, matando a cientos de aves. Las aves que sobrevivieron y fueron rescatadas ahora están siendo atendidas en el Zoo de Lima. Los pingüinos, desde que llegaron, para nosotros fue una gran preocupación ya que es una especie que es muy amenazada. Lo que hemos hecho es tratar de hidratar y recuperar a la mayoría de estos. Es una especie muy recia también. Han aguantado bastante el problema con el hidrocarburo. Los veterinarios bañan a cada animal durante dos horas y media. Les limpian el plumaje con agua a alta presión y lo secan. Después los rehidratan inyectándoles agua a través del pico con jeringuillas y pequeños tubos. Todo esto con el objetivo final de que se recuperen y vuelvan a su hábitat natural.